Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y curiosidades del capítulo 1066 de One Piece, el cual tuvo revelaciones muy impactantes. Antes de comenzar quiero hacerles una pregunta con respecto a este capítulo y me gustaría que le respondieran ahora mismo. ¿Qué opinan de que Saul siga con vida? Quiero comenzar hablando de eso, ya que a lo mejor es el tema que más sorprendió al fandom. Un personaje que se creía había muerto en realidad está vivo y si lo pensamos de mejor manera no es tan descabellado. Muchos asumimos que Saul había muerto porque Aokiji lo congeló, sin embargo hay casos de personajes que fueron completamente congelados por Aokiji y siguieron con vida. Luffy y Robin por ejemplo cuando se enfrentaron la primera vez a Aokiji. Josu de igual manera fue congelado completamente y también logró sobrevivir, aunque a este cuando lo hicieron caer congelado se le rompió el brazo. Por eso actualmente solo tiene un brazo. Pero bueno, a pesar de tener esos antecedentes muchos asumimos que Saul murió por el congelamiento causado por Aokiji. Sin embargo ahora ya se reveló que pudo sobrevivir. Aquí la duda es si el ataque de Aokiji fue hecho para matar. Considero si se queda mucho tiempo congelado sí que pudo haber muerto, pero tuvo la suerte o desgracia, véanlo como ustedes prefieran, de que Ohara estaba completamente destruido y en llamas. Con el calor que emanaba todo lo que se estaba quemando pudo ir descongelando a Saul y por eso pudo sobrevivir. Eso sí, no se sorprendan que el congelamiento le haya dejado daños en su cuerpo y por eso mismo se encontraba completamente vendado. Akainu por ejemplo tenía una gran cicatriz como de quemadura luego de su lucha contra Aokiji. Esto obviamente debió haber sido provocado por los ataques de hielo de Aokiji. Así que Saul, el cual sí fue completamente congelado, debe estar con cicatrices así por todo su cuerpo. Quizás el ataque de Aokiji a Saul sí fue hecho para matar, por eso es que se encontraba completamente vendado a pesar de haber pasado meses desde el incidente de Ohara. Luffy y Robin por ejemplo no tuvieron efectos secundarios o cicatrices porque Aokiji no los congeló con intención de matar. Él mismo lo dijo cuando lucharon. Ojito que si Saul tiene cicatrices de quemaduras por todo su cuerpo, a lo mejor él es el tipo Hino Kisu que Kid mencionó. Con esto de que salvó todos los libros de Ohara, los cuales tenían información del siglo vacío, a lo mejor él podría jugar este papel para más adelante. Otro dato muy curioso con respecto a esto de los libros de Ohara y quienes los llevaron a Elbaf. Cuando Vegapunk observa a los gigantes en el lago, no sé si soy solo yo, pero esos gigantes se me hacen muy parecidos a los nuevos piratas gigantes guerreros. El que está metido dentro del lago parece ser Golbert. El que jala la red parece que es Hyruddin por el casquito que son prácticamente iguales y la que está solo viendo obviamente sería Gerd. Sería un puntazo que resulta en ser ellos porque en su momento Saul era su capitán y ahora son subordinados de los mugiwaras. Ojito que Saul no era de Elbaf, él dijo que hay más pueblos de gigantes en el mundo que no son salvajes como esos bastardos de Elbaf. Así que, ¿por qué optó por llevar los libros allí? Muy curioso la verdad. A lo mejor el que Elbaf no esté aliado al gobierno mundial fue clave para esto. Allí nadie lo descubriría o irían por estos libros. Ahora sí, con esta revelación un arco de Elbaf podría ser necesario. Allí hay muchos misterios y revelaciones acerca del siglo vacío. Incluso no se sorprendan que Saul se haya hecho con el último Rod Poneglyph y lo tiene resguardado en Elbaf junto con los libros que salvó de Ohara. En la semana que no habrá manga se viene video sobre Elbaf relacionándolo con estos nuevos datos revelados. Casi al final del capítulo vimos como Shaka no los dejó ir a los mugiwaras. Según él todavía tiene algo que mostrarles. Ya que les contó muchas cosas sobre el siglo vacío, la historia de Dragon, los gigantes, sería una gran sorpresa que tengan en Egghead el último Rod Poneglyph y sea esto lo que Shaka les quiere enseñar. Algo sí está claro, lo que quiere enseñarles debe ser muy importante para la historia. Si es el último Rod Poneglyph les está dejando el camino libre para llegar a Laftel. Aunque si no es esto, pueda que sea algo referente al siglo vacío también. Un Poneglyph normal pero con revelaciones valiosas. Vamos a ver cómo nos sorprende Oda con esto. Por cierto, Shaka en todo un momento habló como que él fue el que estuvo presente en O'Hara hace 22 años. Se me hizo muy curioso eso. Se está hablando de que Vegapunk sí pudo dividir su cerebro en siete partes. Seis para sus variantes y el séptimo para sí mismo, obviamente. De por sí su cabezota desapareció en la actualidad. Quizás al separar su cerebro le disminuyó el tamaño de su cabeza. Si esto fue posible, entonces se entendería por qué Shaka habla como si fuese Vegapunk y estuvo allí hace 22 años, porque en la parte del cerebro que le tocó están esos recuerdos. Aunque si se dio eso, el Vegapunk original perdió gran parte de su intelecto al dividir su cerebro o sí pudo mantener todos sus recuerdos y conocimientos. Es una incógnita que a lo mejor más adelante se revelará. A mí en lo personal sí me gustaría que el Vegapunk original tenga todos sus recuerdos y conocimientos intactos, que no le haya afectado el dividir su cerebro en caso de que lo haya hecho. Por cierto, Vegapunk sabe el nombre del gran reino del siglo vacío. Mucho ojo con eso. Aunque no lo haya revelado, sí que lo sabe. Quizás el gran robot que encontró Luffy, Vegapunk lo encontró en donde debería haber estado el gran reino. No me sorprendería si Shaka les dé el nombre del gran reino a los Mugiwaras. Eso sí rompería internet nuevamente. Con respecto a la máquina que encontró Clover, que su fecha de fabricación calzaba con su teoría del siglo vacío, eso también es un tema muy interesante. ¿Dónde Clover le encontró y qué tipo de máquina era? ¿Qué tal que el robot de Egghead sí lo encontró Clover y Vegapunk se lo llevó consigo? Puede ser muy posible también. No quiero centrarme en cosas que no se hablaron en este capítulo, pero considero todo acerca de las frutas del diablo toma un giro un tanto diferente a raíz de estas revelaciones. Pronto les haré un video sobre eso también. Con respecto a Dragon, por fin se revela lo que lo impulsó en sí a crear el ejército revolucionario. La destrucción de O'Hara lo impulsó a crear una organización que le dé pelea al gobierno mundial. Por lo que se dijo, Dragon ya tenía una especie de organización, pero no era ni de cerca lo que es hoy en día el ejército revolucionario. Era en sí un ejército de liberación, además no contaban con muchos recursos, por eso Vegapunk no se les unió. El Vegapunk revolucionario queda descartadísimo, aunque tal parece ellos tenían una cierta amistad, o por lo menos Dragon siempre estuvo interesado en tenerlo en sus filas. Si no matan a Vegapunk, entonces sí podría venirse el Vegapunk revolucionario, pero a partir de ahora. Me gustó mucho que Vegapunk haya mencionado que a Dragon no le gusta la violencia, en sí que la desprecia, y aún así creó el ejército revolucionario. Imagínense la ira que debió sentir para dejar de lado todo esto y crear un ejército que luche contra el gobierno. Pasó de una de libertarios a revolucionarios. Qué bonito se está poniendo este arco, parece ser que será el que más información del siglo vacío suelte antes de llegar a Laftel. Aunque claro, si llega a ver un arco de Elbaf, ese debería superar a Egghead en Revelaciones, en sí por los libros de O'Hara que se encuentran allí. Déjenme todas sus opiniones con respecto a este capítulo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.